Pero es que es lo de siempre. Ahora han descubierto, aprovechando el asesinato de un hombre de raza negra por parte de un policía de raza blanca, aprovechando esto, han montado una algarabía que es lo de siempre. La izquierda que pretende coger determinados hechos o determinadas justificaciones con las que en su esencia pura nadie está en desacuerdo, nadie está a favor del racismo, nadie está a favor de la xenofobia, nadie está en contra de dañar la naturaleza, entonces cogen el ecologismo, el racismo, el feminismo, la fobia a los homosexuales, cogen esas causas con las que en su esencia todos estamos de acuerdo para justificar, colectivizar y dividir a las personas en dos grupos, los que discriminan a los negros, a los homosexuales, a las mujeres, a los transgéneros, etcétera, etcétera, y los que los protegen. Y ya está. Y es una burda maniobra que, como muy bien diría Iván Redondo, está dirigida a la emoción. En esa infame conferencia del asesor áulico del presidente, donde decía eso, que primero tenemos emociones y después pensamos sobre esas emociones y que la política tiene que ir dirigida a las emociones. Entonces, claro, atando cabos es muy fácil para ellos basar esta política en eso, en las emociones.